¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que paséis por ahí. Como bien veis en el título y estáis viendo aquí, hoy vamos con el Huawei Watch GT3 de 42mm, un dispositivo con carcasa de acero, con correa de florectómeno, lo que viene siendo más o menos este que yo tengo pero en Huawei, este de Samsung, más dedicado al sport por así decirlo, y que aquí en este canal no es habitual. La gente de JR Fitness nos analizaba los Watch, pero como están ahora en otras cosas, no van a poder, así que yo voy a hacer el unboxing y la preview y ya más adelante, si os interesa, quizás lo analice, porque yo ya os digo que no tengo ni idea. Entonces, dicho esto, podéis comprar este u otros productos en Amazon, que ya sabéis que abajo tenéis enlace para comprar, ya os digo, pues cualquier producto que os dé la gana o que necesitéis, no necesariamente este, a nosotros nos ayudáis mucho y a vosotros os da igual. Dicho esto, pues vamos con el unboxing y la preview de este reloj de Huawei. Vamos con la caja y el unboxing. Tenemos la parte aquí frontal, lo que será el reloj, lo que os he contado, que será la carcasa o la caja más bien, en este caso, que es mejor término, la caja de acero, con la correa de florectómeno, de silicona, en fin, cada fabricante le llama de cualquier manera, pero al final no deja de ser esto, silicona. Tenemos el logo de Huawei, que utilizará la galería de aplicaciones de Huawei y aquí, pues, el Huawei Watch GT3, en este caso, de 42 milímetros, como os estaba hablando. Derecha, nada, izquierda, nada, parte de arriba el colgador en las tiendas, parte de abajo nada y en la parte trasera, pues, algunas curiosidades, como os he comentado, pues, la caja de acero, el color negro y el modelo en cuestión, así que vamos a abrirlo y ver qué cosillas nos trae. Abrimos hacia arriba y lo que nos vamos a encontrar también es una configuración clásica, como hay en muchos relojes. En la parte de la izquierda vamos a tener el reloj con una goma espuma, que lo que hará es mantenerlo sujeto para que la correa, en este caso de silicona, pues, no se deforme y no iguale. Y como veis, pues, una correa completa, por así decirla. Vamos, lo que viene siendo igual a todas las demás, solo que he rematado en negro, que es un poco más, con más clase para mí, la verdad, mejor que el acero, un poco más elegante. Y bueno, aquí veis que esto, pues, lo veremos más adelante con sus botones y sus cosillas. Abrimos y en la parte derecha aquí vamos a tener algunas cosillas. Lo primero es el cargador, en este caso será un cargador USB clásico con una moneda. Esto, bueno, hay algunos que son moneda, como es este caso, que es magnético, veis que se pone y el reloj se carga automáticamente. Y otras que es un soporte que se queda así, como por ejemplo las de Samsung, algunos. Y bueno, pues este es bastante más básico, que no deja de cumplir su función, pero es un poco más básico. Lo siguiente es el manual de instrucciones, la guía de usuarios y garantía. Y ya está. O sea, no tiene nada más. La caja pesa un poco. Yo pensaba que tendría algo más. Y yo, por lo menos, pues no veo nada aquí que se pueda quitar, que se pueda sacar. Y bueno, está todo así como un goma espumado para que no se estropee todo esto de goma espuma. En la parte de aquí no hay nada. Así que, pues, es esto el reloj. Yo creo que podrían haber hecho la caja un pelín más chica poniendo el reloj tumbado, pero bueno, cada fabricante, pues, a lo suyo. Así que ahora vamos con la preview del dispositivo, pues a ver qué cosillas nos cuenta. Empezamos con la preview de este dispositivo. Vamos a ver que hay distintas versiones. En este caso vamos a tener la edición Active negra, que es esta. Tenemos la edición Elegant, que es con correa de piel blanca, y la edición Elite con correa metálica dorada. Vemos que en este caso tenemos la correa negra de silicona, bastante flexible, bastante blanda, y que tenemos dos sujeciones con el enganche también negro. Aquí veis que se puede quitar la correa de forma con clip, como pasa en muchos otros smartwatches, cosa que es normal y está bastante bien. Vamos a ver las medidas de este smartwatch. En concreto, 42,3 milímetros por 42,3 por 10,2 milímetros, la caja de 42 milímetros, evidentemente, y la medida de la muñeca de 130-190 milímetros, en 35 gramos, solamente sin la correa. Por ejemplo, el que yo tengo es de 46, que parece bastante más grande, porque aparte también tiene el bisel giratorio. Vamos a tener que la caja frontal es de acero inoxidable, y la parte trasera donde están los sensores de plástico. El repaso físico, pues veis la parte circular, tenemos el bisel giratorio táctil, y tenemos los botones a la derecha, como estáis viendo, el de encendido y acción, que también tiene una rueda donde podemos interactuar, más el botón de abajo, que es el que se pulsa, y bueno, pues podemos configurarlo. En concreto, aquí estamos con el idioma y demás, porque acaba de ser más o menos encendido, y luego veremos cómo se configura y demás, y también el tema del emparejamiento con el smartphone. La pantalla, como estáis viendo, una pantalla OLED, en este caso de 1,32 pulgadas, 466 x 466. Tenemos también un altavoz y un micrófono integrado en el dispositivo para poder interactuar. En cuanto a los sensores, que está en la parte trasera, como hablaba, tenemos el sensor acelerómetro, giroscopio, geomagnético, un sensor óptico de frecuencia cardíaca, el sensor de presión de aire, y un sensor de temperatura. ¿Qué necesitamos en este caso para conectar el dispositivo? Necesitamos un dispositivo con Harmony OS 2.0 o posterior, Android 6 o posterior, o iOS 9 en adelante. Tenemos el corazón de este dispositivo, es un Cortex ARM-M, 4 GB y 32 de almacenamiento. También vamos a tener Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, Bronal, Galileo, QZ, SS. Estas son las características de este dispositivo, pues es que tampoco hay mucho más que señalar, porque hardware en dicho dispositivo, pues tampoco es necesario. Ahora, como digo, lo que vamos a hacer un poco es la configuración del mismo, y vamos a ver cómo se empareja, y ya pues, bueno. En principio lo que vamos a hacer es configurar el dispositivo, y ver qué cosillas puede hacer por nosotros a priori. Después de haber visto la preview, vamos a empezar con la configuración. Primero vamos a elegir el idioma. Podemos hacerlo utilizando el círculo, o en este caso el viser virtual, o utilizando la rueda del botón. Vemos que tenemos español, así que lo que vamos a hacer es pulsar la pantalla, y bueno, pues nos dirá que lo enlacemos, en este caso, con el código QR que vamos a escanear. Con el código QR nos vamos a ir al teléfono donde queramos, en este caso, instalar la aplicación. Le damos a, en este caso, la cámara, y le damos a abrir. Al no tener nosotros la App Gallery, porque es un Samsung, lo que nos ha instalado básicamente es la App Gallery, y al volver a darle al enlace, lo que nos abrirá, o sea, la App Gallery que hemos instalado, para poder, bueno, en este caso podemos dar permisos para la instalación, y nos instalará la App de salud. Yo os digo que, hombre, lo suyo es mejor tener un Huawei, pero también es compatible con otros teléfonos. Simplemente, pues, hay que escanear, como habéis visto, el QR, el QR nos llevará a la App Gallery, y la App Gallery, pues, al instalárselo, nos instalará, a su vez, el, bueno, el programa de salud de Huawei, que ya, pues, el que tenga Huawei lo conoce de sobra. Una vez instalada, pues, nos va a aparecer, bueno, los típicos acuerdos y permisos de las aplicaciones de Huawei, aquí también, y se cargará la aplicación, daremos permisos a lo que necesite, y ahora nos vamos a añadir dispositivos. Le vamos a dar a añadir, y vamos a permitir, en este caso, que podamos buscar dispositivos cercanos. Le damos a escanear, y, bueno, en teoría debería encontrar dispositivos. Vamos a dar otra vez permisos, y si no tenemos cuenta de Huawei, podemos, en este caso, y en este punto, crear una. Cuando hayamos metido nuestro usuario de Huawei, o bien creado la cuenta, nos aparecerá lo siguiente, que escaneemos. Imagino que será que escaneemos el código. Sí, pues, será el código QR este, que escaneamos. Y veis aquí, que, bueno, nos pedirá, en este caso, verificar si es el reloj que tenemos, y aquí, pues, nos dirá exactamente lo mismo, que demos a verificar, los permisos, etcétera, para que se conecten entre ellos. Damos a permitir, y ya el teléfono, pues, está sincronizado, o en este caso conectado. Damos a las opciones, a los permisos, y demás. Y ahora nos pide, en este caso, como estáis observando, la actualización. Vamos a actualizar, y descargar el firmware, de este dispositivo, para instalarlo. Le damos, y empezará a actualizarse, así que, lo que vamos a hacer, es esperar, a ver que termine. Una vez actualizado, el reloj se va a reiniciar, y en este caso, pues, se queda ya actualizado, y con todo, lo último, se supone, que tiene. En este caso, pues, la versión que habéis visto, y que os pongo ahí en pantalla, y bueno, también la habéis visto aquí. Ahora, bueno, vamos a conectarnos, a este móvil, y ver la aplicación, un poco por encima, las cosillas que tiene, sobre la configuración del reloj, y una vez vista, la configuración del teléfono, vamos a ver la configuración, y las opciones, que más o menos tiene el reloj, y luego, pues, vamos un poco con las, con las conclusiones. Vamos a ver el dispositivo, en este caso, tenemos aquí el reloj en medio, que veis un poquito cuál es, arriba tenemos el 9, Huawei Watch GT3, y vamos a ir viendo más cosillas, en este caso, la parte que nos aparece como conectado, que veremos la batería, aquí veremos algunas mediciones, como las calorías que hemos hecho, la distancia, los pasos, etcétera. Aquí vamos a ver la esfera, y podemos comprar, o adquirir la que queramos, siempre y cuando, pues, eso, pues la compremos, y aquí nos verá una preview, de la que nosotros queramos, y abajo, la podremos instalar. Más cosas que podamos ver, en las opciones de monitorización, aquí vamos a ver algunas, como el Huawei True Sleep, que es el tema del sueño, que aquí nos lo explica, también podemos ver, el recordatorio de actividades, tenemos también, la monitorización, de la frecuencia cardíaca, y aquí, pues, vamos a ver, si es en tiempo real, si es inteligente, como nosotros queramos configurarle, aquí como se va a proceder, a hacer lo mismo, la prueba de estrés, también, la podemos configurar, y aquí nos dirá, cómo será nuestro estrés, dependiendo, el SPO2 también, es decir, el oxígeno de sangre, aquí también podemos poner notificaciones, de cómo queramos que sea la lectura, del oxígeno de sangre, y que nos dé una alarma, y también la medición, de la temperatura corporal, yo que sé, para ver si tenemos fiebre, por ejemplo, y bueno, tenemos la música, si queremos configurar, los controles del teléfono, para la música, la app gallery, es decir, la aplicación de Huawei, donde podemos encontrar, pues cosas para el reloj, tenemos las notificaciones, de las aplicaciones que queramos poner, tenemos también las alarmas, pues básicamente, es el tema de alarma, la información del tiempo, para sincronizarla, y en qué grados, si es Fahrenheit o Celsius, para que nos la podamos identificar, los contactos favoritos, pues añadimos contactos fácilmente, la wallet, que aquí no funciona, o al menos, en este país, según ellos, tenemos también, las respuestas rápidas, es decir, lo que contestamos, para un WhatsApp, un mensaje, etcétera, etcétera, tenemos la resolución, de problemas, que será, básicamente, un FAQ, de soluciones, y la ayuda, pues, lo mismo, solo que, aquí tenéis más cosillas, y demás, tenemos otros ajustes, como, los ajustes del dispositivo, que vendrán cosas, como, levantarlo, para, para activar, es decir, para que se ponga la imagen, tenemos el reconocimiento, de, o sea, el dispositivo Bluetooth, para que nos avise, cuando esté desconectado, tenemos los ajustes de fábrica, lo que viene siendo, restaurar el, el smartwatch, tenemos el firmware, que ya, habéis visto, que estaba actualizada, y no creo que nos encuentre, otra actualización, o sí, nos va a encontrar otra, hemos actualizado, y se ve que hay más, y bueno, pues, aquí veis todo, como siempre, pues, lo que tenga la actualización, en la parte, ya, más, más abajo, tenemos los comentarios, pues, básicamente, para hacer comentarios, de la aplicación de dispositivo, e información del dispositivo, como su firmware, en este caso, veis aquí también el modelo, y, bueno, más cosillas del dispositivo, veis que, no trae, por ejemplo, como Samsung, que trae, la configuración adicional, de dispositivos, dispositivos, donde podemos configurar, prácticamente, todo lo que está en el reloj, lo podemos configurar, en Samsung, pero, aquí, no podemos configurar, prácticamente, nada del dispositivo, cosa que a mí, realmente, no me hace, mucha gracia, también, lo último, deciros, que la parte de arriba, a la derecha, vamos a tener, el desvincular el dispositivo, y la información legal, que no lo había dicho, y esto es todo lo que se hace, en este dispositivo, desde, o sea, lo que se puede controlar, del reloj, en el móvil, y veis que las opciones, son bastante cortas, así que, ahora vamos a ver, y echar un vistazo, a lo que puede hacer, el reloj, vamos a ver, un poco el uso, del dispositivo, si damos al botón, de arriba a izquierda, lo que vamos a ver, son las aplicaciones, del smartwatch, tanto las que trae de serie, como las que nosotros, instalemos, simplemente para entrar, pues la que nosotros queramos, le damos, y ya está, si queremos salir, vamos otra vez, al botón, o simplemente, le damos, hacia la izquierda, y ella, pues directamente, nos sale, es decir, que es un smartwatch, bastante, bastante fluido, como estáis, observando, si le damos, doble clic, no vamos a hacer nada, y si lo dejamos pulsado, tampoco, el botón inferior, nos vamos, a los accesos directos, de los workouts, de los ejercicios, que nosotros queramos, y bueno, pues podemos elegir, el que queramos, y lo empezará, con una cuenta atrás, normalmente, y veis, que además, habla, y nos va a decir, pues, todo, lo referente al ejercicio, y también, bueno, lo detectará, de forma automática, como podréis ver, y todo, pues aparte, se guardará, en la aplicación, de salud, más cosillas, si vamos hacia la parte izquierda, lo que vamos a ver, son las tarjetas, tenemos en este caso, el tiempo, como estáis observando, que se actualiza directamente, desde, desde el smartphone, tenemos también, en la parte de, de más para abajo, bueno, si tuviéramos Huawei, veis que hay algunas cosillas, como el asistente, que no podemos utilizarlo, y tenemos aquí, el reproductor multimedia interno, que como veis, suena, y, bueno, pues podemos apagarlo, y podemos aquí, si vamos, vamos hacia arriba, podemos ver más cosillas, del reproductor, de sonido, si le damos a la derecha, lo que tenemos son, los accesos directos, de las tarjetas, que vemos aquí, que podemos también, en este caso, seguramente, configurar, en las tarjetas, y en las opciones, como estáis observando, pues del corazón, del destrés, de lo que llevamos, acumulado, en la actividad, ejercicio, de hoy, etcétera, etcétera, no tiene mucha historia, la parte de arriba, vamos a tener los accesos directos, entre otras cosas, que veis aquí, la batería, accesos directos, por ejemplo, al drenaje, de agua, tenemos, el acceso directo, a modo noche, tenemos los ajustes, y aquí en ajustes, pues tenemos ya, todas las cosas, del teléfono, como podéis ver, Bluetooth, lo que os decía, de las tarjetas, personalizadas, para, para los accesos directos, veis que tenéis también, pues cosas de accesibilidad, tenemos el asistente, virtual del dispositivo, o sea, el iVoice, por ejemplo, ahí siempre me equivoco, en vez de darle para atrás, y tenemos, pues más cosillas, como también, el tema del acerca de, también poder actualizarlo, la, el modo silencio, y pues eso, este tipo de, de cosillas, de ajustes de un dispositivo, pantalla, sonido y demás, que son normales y comunes, pues en estos relojes, yo le he hecho en falta, como os digo, más personalización del dispositivo, más fácil, por ejemplo, como os comentaba, también hace, hace un par de minutos, con Samsung, puedo actualizar, las tarjetas de la derecha, desde el móvil, puedo configurar, casi todas las opciones, desde el móvil, para que no sea tanta molestia, hacerlo desde, el smartwatch, porque oye, es más pequeñito, y es más incómodo, no obstante, bueno, pues las que hay aquí, son suficientes, y podemos añadir, y ordenar, más o menos, las que nosotros, las que nosotros queramos, y como queramos, colocarlas, así que, en eso, más o menos, podemos estar tranquilos, y que se echa en falta, quizás un poco más de personalización, como digo, por ejemplo, en otros terminales, como Android también, dejamos pulsado, la parte de aquí, y podemos ordenar, que queremos que nos muestre, el dispositivo, pero como veis aquí, no es posible, es verdad, que también, es muy fluido, funciona bastante bien, como veis, es bastante limpio, es verdad, que tampoco hay aplicaciones, pero por ejemplo, Samsung no es tan rápido, este está muy rápido, va a funcionar muy bien, pero bueno, y bueno, pues nada más, en cuanto a la previsualización, del equipo, hemos visto ya, el unboxing, hemos visto la preview, del dispositivo, como se empareja, como es la configuración, en el móvil, y como es la configuración, en el equipo, y como digo, pues eso, espero que os guste, esta reseña, casi completa, sobre todo, y como siempre, que os sirva, un saludo, gracias por estar ahí chicos, chicas, adiós.